El expresidente de México, Vicente Fox Quesada dijo que si es por el bien de México, renuncio a mi pensión, esto luego de que se publicara la ley que elimina las pensiones expresidentes y funcionarios. Fox envió una carta al periodista Ciro Gómez Leiva, en la que expresó su punto de vista sobre la ley federal de remuneraciones que elimina las pensiones expresidentes, y en la que se señala que los funcionarios no pueden ganar más que el presidente. También lee cuánto cobran los expresidentes por sus pensiones. Insisto en que no hay mejor promotor que un expresidente porque, ¿quién conoce mejor lo que necesita un país para salir adelante? Señaló Fox y destacó que a pesar de esto mucho se ha hablado de mi pensión, que hasta hoy recibo de manera legal, mi postura es firme y segura, si es por el bien de México, con todo gusto, cedo mi pensión, si representa que mi país tendrá un crecimiento económico significativo, con todo gusto renuncio a ella. El exmandatario aseguró que no vive como un rey, que ojalá fuera así. Cada día leo cientos de comentarios en redes sociales que me dicen de groserías, que afirman que soy millonario, que vivo como un jeque, ojalá amigos, ojalá así fuera la polémica surge luego de que el pasado lunes. En el Diario Oficial de la Federación se publicara el decreto por el que se expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, y que entró en vigor este martes 6 de noviembre.